Hoy vamos directamente hacia Cuernavaca, Morelos, sobre cuatro ruedas, güey, porque no vamos en moto, vamos sobre cuatro ruedas, ahora sí, pero vamos para Cuernavaca, Morelos, con toda la actitud. Bueno hermanos, ya estamos aquí en Harley Davidson, Cuernavaca, esta es la entrada, está cerrado, estamos esperando a que abran, muy pronto podremos abrir las puertas de Harley. Esta sí es una máquina, señoras y señores, hombre, está bellísimo. Cuernavaca, 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 Cuernavaca. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Jesús del canal de Rodando por México y el día de hoy nos encontramos en Cuernavaca, Morelos, Harley Davidson. Hoy te quiero presentar estas dos hermosuras de motocicletas. Del lado izquierdo nos encontramos con esta Harley Davidson Fatboy Aniversario 115 y del lado derecho tenemos esta otra belleza, es una Fatboy S, pero del año 2019 con un motor Milwaukee 8 114 de 1,868 centímetros cúbicos, satinado, bañado en este plata increíble, la verdad se ve muy bonito, muy robusta, muy poderosa, pero lo más poderoso de esto es frenarlo y por eso en la parte de enfrente tenemos un cáliper de 4 pistones que también tiene este rim Lackester, plata, satinado, increíble, precioso, envuelto en este neumático 160, es decir un neumático bastante ancho que hace mucho contraste con el neumático que está en la parte de atrás, que es un neumático 240, es igual al que tenemos en la V-Rod y nos da muchísima estabilidad a la hora de la conducción. Algo que me gusta mucho de esta motocicleta es su asiento de 79 centímetros de altura al piso, esto me permite sentarme a él con una comodidad que me gusta muchísimo y con unas paletas en la parte de abajo a las que tengo muy buen acceso, así como también a la defensa tenemos estos otros posapies que la verdad se acomodan muy bien y que se ajustan bastante al modo de conducción. Un chopper agresivo y rudo, en la parte de enfrente tenemos este faro cuadrado que se encuentra aquí, este faro cuadrado en LED biselado, que la verdad me gusta bastante, obsérvalo nada más su belleza, la calidad que tenemos en Harley Davidson. La suspensión trasera, que no se ve porque es una soft tail, se encuentra de este lado, por dentro, pues esta puede ser modificada por esta batería que se encuentra de este lado. Podemos moverla hacia un lado y ahora hacia el otro lado y vamos a ir modificando nosotros la precarga y la poscarga de la suspensión. Esta motocicleta es un tributo a los aceros. Más arriba tenemos este manubrio bastante grueso que está desnudo, no tiene nada en la parte de enfrente y eso me gusta muchísimo. Es un aspecto único en esta motocicleta que a sus extremos tiene unos mandos, pues bueno, que son convencionales. Únicamente tiene direccionales, tiene luces, tiene intermitentes. Es bastante sencillo en la parte del manubrio. En la parte del tanque, ahí sí tenemos el velocímetro y todos los medidores. Aquí podemos encontrar el medidor de gasolina y con este diseño satinado también en cromo, que la verdad se ve bastante bien. Este color gris a mí me gusta muchísimo. Como dato extra, yo te quiero decir que esta motocicleta la maneja Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2, como la habrás visto, y también la usa en su vida diaria. Pero bueno, basta de decir más de esta motocicleta y vayamos a manejarla. Es hora de rodar esta motocicleta. ¡A rodar! Muy bien, pues vamos a comenzar la review de la Harley Davidson Fat Boy. Vamos a escucharlo. Hermosura. Perfecto. Vámonos. Increíble. Vámonos. Ya. Bien. Wow, increíble motocicleta. De inicio, la verdad que se siente bastante cómoda. Frente a mí llevo una Street de la Harley Davidson. Apenas voy accionando el acelerador y se escucha increíble. Wow. Vámonos al carril de al lado. Accionamos las direccionales. Y continuamos nuestro camino. Bien. Accionamos la tercera velocidad y nos lo llevamos de lujo, de pelos. Wow. De inicio, la moto arranca estupendamente. El motor no es nada ruidoso ya que tiene silenciadores. Por otro lado, creo que... Antes que nada y antes de seguir te quiero pedir una disculpa ya que el audio se me averió en este preciso instante, pero yo te quiero seguir describiendo esta hermosura de motocicleta en el camino. Como podremos ver, es la Harley Davidson Fat Boy de 1868 centímetros cúbicos con un motor Milwaukee 8. Es decir, es un monstruo de motocicleta. Es un monstruo satinado en cromo. Realmente tiene bastante potencia. En la parte de enfrente podemos ver que tenemos mucha visibilidad en el tanque. Es decir, tenemos ahí mismo nuestro medidor de gasolina, nuestro odómetro, nuestro velocímetro. Pero el manubrio lo tenemos totalmente descubierto. Esto es algo que me gustó muchísimo y que ya te lo había mencionado antes. En la parte de los mandos, pues bueno, es algo demasiado convencional. Nada más tenemos intermitentes, direccionales, apagado, prendido, encendido. Todo eso, así como también nuestra bomba de freno que podemos ver del lado derecho. Y los espejos, que son muy minimalistas, tienen un buen margen de visión. La verdad no tuve que moverlos para nada mientras yo estaba manejando. Lo cual lo hace algo muy positivo. Es decir, es una moto bastante confiable. En la parte de enfrente nada más podemos ver lo que es el faro. Y nada más. A mí me gusta mucho ese detalle. Únicamente el faro. Si nos vamos a la parte de abajo, es decir, a la parte de los mandos, de los posapies. La verdad es que no le pide nada a ninguna otra motocicleta. Yo que mido un 80, voy bien, voy estirado. Realmente me siento bastante cómodo. Tengo muy, muy íntima relación con el piso desde donde estoy sentado. Es decir, si yo bajo los pies, realmente puedo tocar el piso sin necesidad de estarme parando. Y eso a mí me gusta mucho. Puedo alcanzar muy bien las velocidades y también el freno. El freno trasero frena de maravilla. El freno delantero frena aún más de maravilla. Realmente esos cuatro pistones que están enfrente sirven demasiados. En la cuestión del asiento me gusta mucho, voy bastante cómodo. Y pues la vista de esta motocicleta es realmente increíble. Y en esta prueba de manejo que duró más de 20 minutos, realmente sentí lo que es la terapia de aire. Que no había sentido en un motor de 200 centímetros cúbicos. Es obvio, ya que estoy sentado sobre este animal de 1868 centímetros cúbicos. Que te llega de 0 a 100 en cuestión de segundos. Tiene un motor incluso más fuerte que el de la mismísima V-Rod. Y las llantas las tiene muy similares. De hecho, parece más bien una fusión de esa V-Rod. Así que si lo que tú quieres es potencia, poder, una moto que te lleve de un lado a otro. Una moto increíble, una moto satinada, una moto que te dé esa fuerza y esa confiabilidad. Realmente yo te recomiendo la Fat Boy de la Harley Davidson. Señoras y señores, porque esta es una hermosura de motor. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Esto fue Harley Davidson Cuernavaca Morelos. Y esto fue la Fat Boy 114 Milwaukee. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!